La mayoría de tiendas online descuidan el diseño de la página de tienda, impactando en sus ventas. Este no va a ser tu caso. Soy Alegría de Tu Web con Alegría y en este vídeo vamos a diseñar correctamente la página de tienda. Además, añadiremos el icono de mi cuenta y el carrito a nuestra cabecera. ¡Vamos allá! Ya tengo todos mis productos creados, también las categorías, las etiquetas y los atributos. Ya podemos hacer los ajustes en la página tienda. La última que tenemos aquí, tienda, ves que dice página de tienda. Se ha instalado de forma automática cuando hemos instalado WooCommerce. Y recuerda que en ajustes y en productos, aquí en página de la tienda, hemos seleccionado la que va a tener la funcionalidad de tienda. Pues con esto claro, vamos a ver nuestra página tienda. Aquí la tenemos con distintos tipos de producto, algunos en oferta, algunos packs como este que hicimos con productos agrupados. Fíjate que el botón de añadir al carrito cambia si es un producto simple o si es un producto agrupado. Nos dice ver productos porque aquí tenemos que seleccionar la cantidad de los productos que están dentro de este pack. Y si volvemos a nuestro catálogo, aquí donde dice seleccionar opciones, estos son los productos variables que hemos creado. Y lo que vamos a ver ahora es cómo personalizar el aspecto de nuestra tienda y de nuestros productos. Primero entramos en personalizar y vamos a arreglar la cabecera. Cuando estás en catálogo de productos y pulsas en personalizar, te lleva a personalizar catálogo de productos. Pero vamos atrás y pulsamos en global. Recuerda cuando hicimos los ajustes en nuestra paleta que el fondo del sitio tiene color verde. En ese momento y sin haber instalado WooCommerce no nos molestaba. Pero ahora viendo cómo queda nuestra tienda es mejor quitar el fondo verde. A Google le gustan mucho los fondos blancos en las tiendas, así que a nosotros también. Pero vamos a nuestra tienda por fuera, a la web, para ver dónde afecta ese color verde cuando lo quitemos. Hacemos un poquito de scroll y está en uso aquí. Otro poquito de scroll y también aquí no pasa nada. Cuanto más aprendas, más independiente vas a ser en el diseño de tu tienda online. Así que volvemos y vamos a quitar el fondo verde. Tienes dos opciones. Bajamos la opacidad aquí hasta que se hace transparente o pulsamos en blanco. Mi recomendación es que lo dejes aquí con fondo transparente. Publicamos y vamos de nuevo a nuestra web. Refrescamos y efectivamente aquí nos ha quitado el fondo verde. No pasa nada. Lo vamos a poner editando página. Vamos al contenedor donde están los productos destacados y posándonos en lo más vendido y aquí en estilo y en fondo volvemos a poner el verde. Esta es la ventaja de trabajar con la paleta que hicimos de colores para nuestro proyecto. Y localizamos el otro contenedor, es este, y hacemos lo mismo. Esta vez es el fondo del propio contenedor y lo mismo. En estilo, en fondo ponemos el mismo color que teníamos, el verde. Y ahora nos vamos a maquetador de cabeceras. Aquí nos posamos sobre menú principal y por algún motivo está poniendo este color verde, aunque aquí no haya ninguno. Vamos a seleccionar blanco. Son pequeñas inconsistencias que hay a veces entre WooCommerce y el tema que elijamos. No pasa nada. Y ahora pulsamos sobre la rueda dentada para elegir toda la cabecera y elegimos el primer color de nuestra paleta por coherencia con nuestro diseño. Ya está, publicamos. Por cierto, para este tutorial he utilizado el hosting de SiteGround. Te dejo en el tutorial del vídeo un enlace para que obtengas el máximo descuento en cada momento. Es mi recomendación para tu tienda online. Esto va tomando forma, pero ahora necesitamos añadir el carrito y el icono de mi cuenta. Muy sencillo. Nos posamos en esta zona y en el más tenemos todas las opciones que nos da WooCommerce para la cabecera. Elegimos el carrito y posándonos sobre el elemento añadido elegimos el icono que queremos. No lo ves porque no tiene color. Vamos a diseño. Color del carrito blanco. Vamos a quitar el borde. Ponemos cero. En radio del borde ponemos cero y volviendo a general. Vamos a borrar el texto de etiqueta del carrito y aquí podemos modificar el tamaño del icono. Ponemos 25 y repetimos el mismo proceso para la cuenta. Voy más rápido porque es lo mismo. En diseño vamos a cambiar el tamaño y el color y ya publicamos. Los textos del botón añadir al carrito los tenemos que cambiar de color. Vamos a botones y en color del texto aquí seleccionamos el color 4. Publicamos y ya estamos listos para montar nuestro menú de verdad con las categorías de producto porque este estaba solamente simulado y entramos por escritorio, apariencia y menús. Esto ya lo has hecho conmigo, pero te prometí que volvíamos cuando tuviéramos creada nuestra tienda. Importante aquí en opciones de pantalla ya que luego me lo preguntáis mucho, aseguraros que tenéis activada esta casilla. Estos elementos que teníamos aquí los vamos a eliminar, pero ahora en páginas seleccionamos la página de tienda que ya tenemos creada, añadir menú, y el resto en realidad ahora son categorías de producto. Las seleccionamos todas y pulsamos en añadir al menú. Y aquí recuerda que solamente es arrastrar donde las queremos. Acelero un poquito el vídeo que esto ya te lo sabes, simplemente vamos arrastrando. Al dejarlas hacia la derecha conseguimos un desplegable y el antiguo desplegable que teníamos hecho lo eliminamos sin miedo. Aquí voy rápido y ya subimos el resto de categorías para colocarlas. Vamos a dejar novedades fuera de tienda con champú y gel y también ofertas fuera. Por coherencia vamos a poner las categorías de primer nivel en mayúsculas y las subcategorías en minúsculas. Siempre guardamos menú y comprobamos aquí en ver el sitio. ¡Vualá! Ya tenemos aquí todo bien colocado y ahora sí son categorías de producto de verdad. Vamos a arreglar el fondo del submenú para que se vea bien y ya lo tenemos. En personalizar volvemos a maquetador de cabeceras, pulsamos en menú principal y aquí en fondo cambiamos el color. En radio del borde ponemos tres y le damos un toque y nada más. Vamos a dejar desplazamiento aquí a cero y publicamos. Comprobamos y ya tenemos el diseño de nuestra página de tienda personalizado. Si te ha gustado dímelo en comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme. Te recomiendo que veas el siguiente vídeo y ya sabes suscríbete para que podamos hacer más contenidos como este.